...a único entre los alabatos, la trayectoria cada día. Y esto es algo así. E incluso llega a decir en otra cita, y lo que dice muy bien, dice muchos son los años que si Dios viene, tendremos a Carlos Asenco, que será aguantando, mirando y escribiendo. Sus obras son y serán imprescindibles para conocer su historia, su arte, su cultura, su etnia, su troponía, y todo lo que se diga. Porque todo lo sabe, y todo lo quiere. Y cuando uno lo sabe, se lo estudia y se lo aprende mejor de nadie. Por tanto, este es lo Carlos que tratar de levantar con nosotros presentándose en su obra Overbody. Muchas gracias.